No se vio la culpa Te acusan de herida y de gravedad Un señor Diego Jaya Un empleado del sistema judicial Está grave ¿Quién fue lo que pasó? No hay sin nada ¿Eh? Usted me saca maravilloso, ¿có es lo que está grabando? Yo quiero que la traiga, ¿Usted es loco? ¡Liga! 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 ¡Liga!